muy buenas a todos como dicen que le va soy la 202 y esta ocasión les acerco un informe sobre el nuevo desarrollo de la empresa argentina figview figview es una empresa cordobesa creada por un grupo de ingenieros electrónicos jóvenes con experiencia en el área de investigación y desarrollo de aeronáutica y defensa especializada en la integración y desarrollo de sistemas electrónicos para vehículos no tripulados tanto aéreos como terrestres y también en el desarrollo del sistema de control y automatismos industriales actualmente se encuentran desarrollando sus propios productos siendo proveedores de distintas fuerzas de seguridad y defensa de la república argentina esta empresa está estrechamente relacionada con varios proyectos de defensa como por ejemplo la dotación de flir para los helicópteros kiowa de la alfa eco en mi viaje a fidae pude conocer uno de sus nuevos proyectos que es el prototipo de una torre operada remotamente estabilizada para ametralladoras 1270 que puede ser montada sobre vehículos observando identificando blancos aéreos y terrestres utilizando cámaras y monitores tiene una capacidad de tiro estabilizado tanto en condiciones estéticas y movimiento contra blancos fijos y móviles gracias a contar con seguimiento automático de blanco el visor o cámara dispone de un cabezal electro óptico con estabilización interna que lo diferencia de los productos de otros proveedores y representaría una gran ventaja con la obtención de imágenes en movimientos y mientras se dispara el arma con respecto a la computadora de tiro la misma corrige el ángulo del arma en ambos ejes dependiendo de la distancia al blanco y la inclinación del vehículo entre otras características destacadas permite el desacople mecánico del eje de elevación del cabezal electro óptico utilizando motores independientes de esta forma en ambientes urbanos por ejemplo el arma puede estar orientada hacia arriba en posición pasiva para patrullaje sin perder la capacidad de vigilancia y reconocimiento y bueno gente este es el vídeo de hoy espero que les haya gustado un proyecto más que interesante y aplicable aún sin fin de sistema en uso en las fuerzas armadas argentinas además de tener un amplio mercado para poder exportar aquí en el barrio su competencia directa sería brasil con su torreta remax que por ahora puede montar hasta un cañón de 30 milímetros y que si quizás como un poco de contra tiene importantes empresas internacionales detrás de dicho proyecto como por ejemplo ares y el bit en este sentido el proyecto de facebook parecía tener un poquito más de posibilidades por el hecho de ser el conjunto del proyecto íntegramente nacional con los beneficios obvios que acarrea esto a la hora de competir en el mercado mundial con precios si bien no tiene atrás empresas importantes como lo son el bits de israel o ares obviamente que a la hora de mostrar los beneficios los resultados si si son positivos el segundo paso y el que va a hacer que la gente se decida va a ser el costo unitario de cada uno de estos sistemas ahora bien le dejo un par de consultas que le ha parecido este proyecto y qué utilidad le darían al mismo a